Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a este importante encuentro intitulado Los Retos y Desafíos del Grupo de Trabajo para el Establecimiento del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas en la OTCA y en la Concepción de los Objetivos del Nuevo Marco Global de Biodiversidad. Agradecemos su presencia en este espacio que reúne destacados actores internacionales comprometidos con el futuro de la Amazonía. Hoy exploraremos los retos y desafíos que enfrenta el Grupo de Trabajo para el Establecimiento del Mecanismo. Así que por favor entrego la palabra al Coordinador de Asuntos Indígenas, Freddy Mamani. Muchísimas gracias, estimados hermanas, hermanos, representantes de gobierno que están acá presentes, pese a las dificultades de la lluvia, pero la lluvia para los pueblos indígenas es muy importante, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro convivir, de un vivir bien, con armonía y equilibrio con nuestra madre tierra, con nuestra naturaleza. Sé que han tenido dificultades para llegar, al igual que nosotros. Ustedes, como verán, casi se ha inundado nuestro pabellón Amazonía siempre. También saludar a cada uno de los representantes de los pueblos indígenas que se han constituido aquí para este evento que le hemos denominado Retos y Desafíos del Grupo de Trabajo. Pero todavía no está conformado el grupo de trabajo para establecer el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y también hacerles llegar a cada uno de ustedes en nombre de nuestra Secretaría General en ejercicio y directora ejecutiva de la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. No ha podido arribar por razones de agenda y también algunos temas que, obviamente, cruzan a nuestras actividades como Secretaría Permanente de la OTCA. También reciba el saludo de nuestra directora administrativa, de nuestros coordinadores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Les damos la cordial bienvenida. En primera instancia, para iniciar, quisiera dar la palabra a nuestro hermano José Antonio Méndez, Secretario Operativo de la Mesa Regional Amazónica de Colombia. Ellos han organizado un evento internacional de la Amazonía aquí en Bogotá, Colombia, precisamente para llegar a la conferencia de las partes, la COF-16, sobre biodiversidad. Y se han discutido varios temas ampliamente. Y uno de los temas es el tema del mecanismo de participación en los escenarios multilaterales, particularmente de biodiversidad y cambio climático. Hermano José Antonio. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Extenderles un saludo en nombre de los 64 pueblos indígenas de los seis departamentos de la Amazonía colombiana, en nombre de nuestro presidente Osvaldo Muca Castizo, representante legal de la OPIAD. Nos sentimos muy contentos, muy a gusto de tenerlos a cada uno de ustedes acá en Colombia, a los hermanos indígenas de los distintos países. Por supuesto, a Freddy, que está en este momento encabezando, acompañándonos acá como Secretaría Permanente de la OTCA, en representación de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica. Efectivamente, pues la idea de hoy, agradeciendo por supuesto la invitación, es poder conversar un poco sobre los retos y desafíos que tiene la OTCA. Asimismo también, en el espacio que vamos a tener, es también poder darles a conocer precisamente ese encuentro internacional que tuvimos acá en Colombia, que estuvo liderado por la OPIAD, donde construimos de manera conjunta un pacto, hemos dicho, con el G9. G9 hace parte de los nueve países que hacen parte de la Cuenca Amazónica, y que por supuesto el día 26 les extendemos la invitación en la zona verde, en la Maloca que tenemos como PIAD, para que nos puedan acompañar en ese lanzamiento precisamente del G9, donde vamos a presentar los resultados en el marco de ese encuentro internacional. Nada, contento de estar acá. Mi nombre es José Antonio Méndez Simón, estoy en representación de nuestro presidente Osvaldo, y actualmente soy el secretario operativo de la Mesa Regional Amazónica. La Mesa Regional Amazónica es el espacio de concertación política entre los gobiernos indígenas y el gobierno nacional, donde precisamente nos sentamos a concertar de gobierno a gobierno políticas públicas de desarrollo sostenible para la Amazonía colombiana. Y asimismo, estoy como representante de los pueblos indígenas ante la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Este evento paralelo, como su nombre indica, es un evento paralelo para compartir de cómo sería lo ideal de trabajar en el mecanismo amazónico de los pueblos indígenas, precisamente hemos organizado con el apoyo del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría Permanente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, con el apoyo de Amazonía Más, Expertise France, el componente 2 que está dedicado al tema de pueblos indígenas, pero también hemos invitado al FILAC, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, para precisamente acompañarnos, porque hemos definido una hoja de ruta, una hoja de ruta que nos permite trabajar en los próximos dos años, 2024, 2026, en el marco de un acuerdo, marco de colaboración que precisamente Mirna Cunningham, cuando era presidente, ha firmado con la Secretaría Permanente de la OTCA, están las organizaciones nacionales que hemos invitado a cada una de las organizaciones nacionales de los países, con las dificultades que existen, ya ustedes comprenderán la situación, desde la situación de la Secretaría Permanente de los países miembros y las organizaciones de los países, hemos invitado también a la coordinadora a la coordinadora de organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica Cueca y a cada uno de ustedes, porque precisamente la COP16 se realiza acá en Colombia, está con nosotros obviamente la organización, la Mesa Regional Amazónica y la COP30 que se va a realizar en Brasil el próximo año, 2025, está nuestra organización también en Coyave de Brasil. En ese entendido, quisiéramos tal vez presentar la diapositiva, vamos a abordar el mecanismo amazónico de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. ¿Qué es? Ah, tenemos aquí. Como antecedentes, es importante recordar que el Tratado de Cooperación Amazónica ha sido firmado el 3 de julio de 1978, casi tiene 46 años de vida, está conformado por ocho países, ocho países miembros, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Uno de los temas a destacar precisamente en el tema de pueblos indígenas es la Agenda Estratégica de la Cooperación Amazónica, la AICA, que se ha incorporado un capítulo sobre pueblos indígenas y básicamente centrado en pueblos indígenas en aislamiento con contacto inicial que hemos tenido a lo largo de los últimos casi 12 años de trabajo intenso, sobre todo con el Banco Interamericano de Desarrollo, de proyectos en cada uno de los países. Y creo que fue muy rescatable el trabajo, la definición de la Agenda Estratégica de la Cooperación Amazónica como parte del antecedente. Y, como ustedes comprenderán, después de 45 años fue muy importante la realización de la Cuarta Cumbre de los presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica que se ha realizado el 8 o 9 de agosto del 2023 en Belén de Pará, en la República Federativa del Brasil. Aquí se han definido varios temas, varios temas, muchos de los temas son nuevos para la OTCA. Ustedes saben que la OTCA es un proceso de cooperación, de cooperación regional. Y, básicamente, en esta cumbre se ha definido el arranque de que la OTCA se convierta en un proceso de integración regional que será un trabajo de los países miembros en el futuro de encarar de manera colectiva este importante reto para los países amazónicos, para los firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica. En esto se ha definido, obviamente, el fortalecimiento institucional, ciudades amazónicas, ciencia, educación e innovación, gestión de los recursos hídricos, cambio climático, bosques, zonas costeras y biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, economía para el desarrollo sostenible, la cooperación diplomática, protección social, pueblos indígenas y culturas amazónicas, derechos humanos y participación social, los temas de salud que tienen que ver, infraestructura sostenible, la cooperación policial y lucha contra ilícitos, el Parlamento Amazónico, son temas que hacen materia sustantiva sustantiva a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y como verán, de los 16 o más temas, uno de los temas es el tema de los pueblos indígenas y creo que, junto con la biodiversidad, con los bosques, con el agua, son los pueblos indígenas los cuatro temas de la agenda marco que la organización del Tratado de Cooperación Amazónica debe trabajar. Sin estos cuatro temas, sin los bosques, sin la biodiversidad, sin el agua, sin los pueblos indígenas, no sería una región amazónica. Esto es fundamental y creo que en ese sentido también los pueblos indígenas están trabajando para las deliberaciones del 8J y esperemos que se pueda consolidar el órgano subsidiario. La declaración de Belén en relación al tema de pueblos indígenas, dos párrafos hacen materia. Los presidentes destacan la importancia de la Amazonía como el rostro humano de la Amazonía, la centralidad de los pueblos indígenas para la conservación de la biodiversidad de los recursos naturales de la región amazónica, pero también la necesidad de garantizar el bienestar de las poblaciones amazónicas y la solidaridad hacia las generaciones presentes y futuras. Esto es uno de los temas importantes. Los presidentes en esta COP, en esta cumbre de los presidentes, definieron que la Amazonía sin la participación de los pueblos indígenas no es la Amazonía. Por eso es que dicen la centralidad de los pueblos indígenas para abordar diferentes temas. Y también los presidentes, los ocho presidentes de la Amazonía, reconocieron que las soluciones efectivas a los problemas que enfrentan en la región amazónica, solo pueden lograrse con la participación plena y efectiva de sus poblaciones, pero también destacando la participación de los pueblos indígenas con especial atención a las mujeres, a los jóvenes, a los otros sectores sociales que hacen también vida a la Amazonía. Estos son los párrafos fundamentales, centrales para pensar en la Amazonía y fundamentalmente de crear una instancia, un mecanismo que se ocupe efectivamente de los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí es importante mencionar los instrumentos internacionales que hacen materia y que también están incluidos en la Declaración de Belén. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales que viene de 1989 y casi la mayoría de los ocho países, seis países, somos ratificantes del Convenio 169. Esperemos que pronto o en los siguientes años pueda hacerlo Guyana y Surinam. El segundo instrumento internacional muy importante es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y aquí, obviamente, después de 25 años de discutir qué derechos le van a dar a los pueblos indígenas los Estados miembros en el Consejo de Derechos Humanos, posteriormente en la Asamblea General de Naciones Unidas, tenemos este instrumento. En muchos países se ha incorporado como parte de la legislación nacional, pero también incluido en las constituciones políticas. Y aquí hago mención el documento final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. ¿Y por qué hago esta mención? Porque en esta Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, uno de los temas precisamente que todavía está abierto su discusión es el derecho a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen. La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas, que todavía no está resuelto. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas hasta la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas eran considerados como organizaciones no gubernamentales, como asociedad civil. Y por ende, obviamente, tenían que acreditarse en el Comité de ONGs para llegar a las sesiones del foro permanente. Eso, a partir de 2002 en adelante, cambió, pero fundamentalmente está cambiando desde la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. Porque aquí dice que los Estados miembros con participación de los pueblos tienen que definir cómo va a ser el grupo mayor los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, esto es muy importante. El derecho a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen, pero también en la toma de las decisiones. Y entonces, a falta de un mecanismo, a falta de una instancia en la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ahora tenemos tres mecanismos, tres instancias que debemos discutir. Fundamentalmente, los países miembros. Por eso es importante este trabajo y lo que hemos venido haciendo hasta ahora para conocer qué precisamente vamos a trabajar y los países miembros van a discutir para crear estos tres mecanismos. Estamos hablando del mecanismo amazónico de pueblos indígenas, estamos hablando del Foro de Pueblos Indígenas sobre Conocimientos Ancestrales, estamos hablando de la Plataforma Regional Amazónica de Pueblos Indígenas y Cambio Climático. El párrafo 6 de la Declaración de Belén dice establecer el mecanismo amazónico de pueblos indígenas para fortalecer y promover el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas amazónicos para la gestión y coordinación sobre los asuntos que conciernen a los pueblos indígenas y contribuyan a los objetivos de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Este es precisamente el derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que ocupan a los pueblos indígenas. Esto es clave. Este es... El mecanismo sería amplio que se abordarían todos los temas, no de manera particular, todos los temas. Obviamente, eso se tiene que discutir, se tiene que trabajar a partir de la conformación y consolidación del grupo de trabajo. Muchos países ya han acreditado a sus puntos focales para la resolución 7 del mecanismo amazónico de pueblos indígenas. El párrafo 28 se refiere al foro, dice promover un foro de pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales que contribuya con sus conocimientos ancestrales, datos e informaciones técnicas y científicas interculturales para el avance de tecnologías adecuadas a la preservación y sostenibilidad de la Amazonía. Y aquí, obviamente, como ustedes comprenderán, está referido estrictamente al tema del abordaje integral sobre los conocimientos ancestrales, conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que de alguna manera está ligado con la plataforma, porque la plataforma también aborda el tema de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Y finalmente, el párrafo 43 de la declaración de Belén menciona fortalecer la participación desde la perspectiva amazónica en la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas en el marco del Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En Santa Cruz un poco se ha discutido el tema de pueblos indígenas que es parte del sujeto del derecho internacional, el tema de las comunidades locales, como ustedes han visto, los que han estado en los debates, seguramente en los caucos, han estado en debate en las sesiones oficiales de la Convención del Convenio de Biodiversidad de la COVID-16 y precisamente por eso se ha creado el grupo de contacto para abordar el tema de pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, entre otros, que será también materia para discutir. Bienvenidos a los distintos delegados que están arribando a nuestro sede de evento. Entonces, este es uno de los temas complejos que sin duda será parte del debate. La resolución 7 de cancilleres, como les mencionaba, dice establecer, o sea, el párrafo 6 dice establecer el mecanismo amazónico de los pueblos indígenas, pero la resolución 7 de los 113 párrafos que existe en la declaración, párrafos objetivos que diríamos, se han priorizado 29 resoluciones por los cancilleres y una de las resoluciones es la resolución 7 que aborda el mecanismo amazónico de pueblos indígenas. Entonces, ¿qué dicen los cancilleres? Para cumplir el mandato de los presidentes hay que establecer, hay que crear una burocracia, ¿no? Eso es entendible. ¿Una burocracia hay que crear? ¿Para qué? ¿No? Una burocracia, un grupo de trabajo conformado por delegados de los países miembros para elaborar las bases y la estructura del funcionamiento e implementación del mecanismo amazónico de pueblos indígenas y del foro de conocimientos ancestrales con la finalidad de fortalecer y promover el diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas amazónicos? Y para eso, la Secretaría Permanente de la OTCA debe proveer recursos humanos y financieros necesarios para asegurar el funcionamiento del mecanismo y elaborar la propuesta para financiamiento de estas instancias. En realidad, tal vez no hace mención la resolución 7 al tema de la plataforma, pero la plataforma regional amazónica de pueblos indígenas ha tenido un avance importante fundamentalmente en la concepción de la discusión de la plataforma digital y la plataforma de la gobernanza propiamente dicho. Ha avanzado solito, digamos, probablemente sin la discusión a nivel intergubernamental, pero tenemos ya pronto, digamos, remitiremos a los países miembros para el conocimiento del proceso que se ha construido porque tampoco, digamos, es ajeno a la plataforma de BOM, la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Entonces, en ese sentido, para arrancar cuáles son los retos y desafíos para la conformación del grupo de trabajo. Primero, el reto fundamental es conformar el grupo de trabajo para definir las bases y la estructura de funcionamiento para el establecimiento de los tres mecanismos. Este es importante. El Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, el Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Tradicionales sobre Conocimientos Ancestrales y la Plataforma Regional Amazónica de Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Esto es importante. El gran desafío, el gran reto es conformar el grupo de trabajo. Entonces, para eso, obviamente, los ocho países miembros tienen que acreditar, como dice, la norma del Tratado de Cooperación Amazónica, las normas de la organización. Entonces, nuestras dos preguntas claves para este tema, ¿cómo garantizar que el mecanismo, el foro y la plataforma sea con participación gubernamental y con participación de los pueblos indígenas? Esto va a ser la primera discusión en el grupo de trabajo. Segundo, ¿cómo garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de la Amazonía en estos tres mecanismos? ¿Cómo? O sea, para eso hay que construir propuestas. En el caso de la plataforma ya tiene su base, ya se ha avanzado, ya se han hecho los eventos nacionales, los diálogos nacionales precisamente para abordar, pero todavía, digamos, para el tema del mecanismo amazónico de pueblos indígenas y la plataforma de comunidades locales no se ha discutido. Y aquí es importante por qué es importante la participación de los pueblos indígenas, los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenían un sistema de conocimiento, es decir, la ciencia, en cuatro ejes que se ha desarrollado a lo largo de la historia, en astronomía, en hidráulica, en ingeniería hidráulica, en genética, semillas y alimentos que fue muy importante y por eso es muy importante desde ese conocimiento, desde la Amazonía la participación de los pueblos indígenas. En ese marco del diálogo interciencia y los pueblos indígenas y el diálogo intercultural e intergeneracional, los derechos colectivos son fundamentales para el reconocimiento y promoción del sistema de conocimiento propio de los pueblos indígenas basados en los compromisos establecidos en el ámbito internacional, en los instrumentos internacionales. Y con esto voy a ir cerrando el establecimiento también la lucha de los pueblos indígenas en la COF-16, el órgano subsidiario sobre el artículo 8J para los pueblos indígenas la implementación del artículo 8J y el establecimiento del órgano subsidiario sobre esta cuestión es una prioridad principal que debe concretarse en esta COF-16. Esperemos que los países miembros que conforman, que están en proceso de negociación en el grupo de contacto puedan abordar de manera integral esta solicitud, esta reivindicación de los pueblos indígenas que no solamente es de ese SACOF, yo creo que el liderazgo de Brasil y de Colombia es importante en este desafío y seguramente los países amazónicos, los delegados de los países amazónicos también van a reforzar los arreglos institucionales, órgano, obviamente, la metodología de trabajo ya tiene experiencia acumulada, la adopción de un nuevo programa de trabajo sobre el artículo 8J, la movilización de los recursos y el mecanismo financiero que tiene que ser inclusivo el financiamiento de muchos de los pueblos indígenas en sus reivindicaciones financiamiento directo, pero también hay la cuestión de la soberanía de los países y hay que abordar de manera integral también estas discusiones que es otro de los temas amplios seguramente en los debates posteriores se va a discutir. Así que quería presentar de manera general estos temas que muchos de ustedes han participado en todo este proceso de discusión de abordaje de manera integral. Así que muchas gracias un hallaya hermanos y hermanas. Ahora sí vamos a abrir el micrófono a cada uno de ustedes y si es que desea algún Estado miembro o también vamos a invitar a la mesa a que puedan intervenir. Vamos a dar la palabra a nuestra hermana de Coyave. Buenos días a todos y a todas espero que me entendan voy a hablar en portugués yo soy Sinaia do Vale y del Povo Apichana a mi organización de base es el Conselo Indígena de Roraima que es base de la Coyave y también de la PIB yo coordenando el Departamento de Gestión Territorial y Ambiental del Conselo Indígena de Roraima también coordenando el Comité Indígena de Mudanza Climática o SINC a nivel nacional no Brasil y estoy indicada como co-presidente de América Latina y Caribe para el Calcus Indígena que es el Fórum Internacional de Povos Indígenas dentro de la UNFCCC esta discusión sobre la Plataforma Amazónica hicimos ya en Brasil con la Coyave y sus organizaciones de base lembrando que tenemos 70% de la Bacia Amazónica en Brasil y esta discusión sobre la Plataforma sobre el Fórum y estos mecanismos para nosotros los pueblos indígenas es muy importante porque queremos de hecho que la participación de los pueblos indígenas en la Amazónica brasileira que también conforman otras organizaciones de base es muy importante que nos trazemos como desafío a construcción de la Plataforma junto con el gobierno con la OTCA con el MPI que ya estamos en contato para la construcción de esta plataforma es muy importante decir que nos necesitamos participar presencialmente cuando hablamos de plataforma siempre pensamos en una plataforma virtual que con certeza terá pero para nosotros los pueblos indígenas la plataforma y nuestra participación como indígenas dentro de ella para garantir que realmente estamos participando efectivamente como hemos trazido en la cuestión del 169 es que nosotros podamos participar presencial y la metodología de construir la plataforma junto es la mejor metodología para los pueblos indígenas necesitamos construir junto con todas las organizaciones del Brasil como nos tenemos convidado las organizaciones de la Amazónia brasileña para que possamos construir este documento donde nos trazemos los desafíos dentro de esta plataforma como la demarcación de los territorios indígenas la demarcación de las tierras indígenas la participación plena y efectiva de las mujeres y jóvenes tenemos estrategias concretas para presentar por ejemplo la COP30 no Brasil pero también sabemos que hay la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales que fue instituido por el Acuerdo de Paris está dentro de la UNFCCC a nuestra interfase con esta plataforma también es muy importante para los pueblos indígenas para que podamos cada vez más engajar los pueblos indígenas en estas discussiones de derecho traziendo también toda esta parte del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas para la discussión de clima sea en la COP de la biodiversidad donde nosotros los pueblos indígenas somos doutores de cuidar de la biodiversidad también en la COP que va suceder ahora también en Bacu la COP 29 que trata sobre la cuestión climática que ha impactado directamente la vida social y cultural de los pueblos indígenas entonces la plataforma amazónica para todos los países de la Amazónia como un mecanismo de participación de los pueblos indígenas para nosotros el desafío junto con el TCA y junto con los gobiernos de los pueblos es la participación efectiva de los pueblos indígenas nosotros necesitamos construir esto juntos y tenemos realidades concretas para cada país donde vamos participar y el desafío de garantía del derecho de los pueblos indígenas dentro de estas plataformas es muy importante que tengamos estos mecanismos el foro va a ser muy importante la plataforma desde que los pueblos indígenas estemos dentro participando pleno efectivo de las discusiones y decisiones no queremos Fanny Cuiro de la COICA por favor muy buenos días un saludo especial a los representantes de los gobiernos de la cuenca amazónica a nuestra hermana Mirna Kunigan que siempre nos acompaña desde el FILAC al representante La OCA nuestra hermana de la Coyavi al hermano también de la OPIAG mi organización regional de Colombia también agradecer aquí al BIC que está aquí presente y un saludo especial a los hermanas a las hermanas y hermanos autoridades de territorio mujeres también que vienen de los territorios estas voces territoriales que son necesarias que estén acá siempre escuchando lo que pasa lo que acontece en la región y hoy estamos hablando de la OCA el tratado de cooperación amazónica quiero referirme a a lo que dice la declaración de la cumbre de Belén es la integración de la cuenca amazónica pero cómo estamos pensando esa integración es cierto los pueblos indígenas tenemos tres mecanismos para poder participar de manera efectiva y ahí es donde sí queremos hacer recomendación como COICA COICA no está presente hoy COICA tiene 40 años y ha venido trabajando como asesor de la COICA de hecho tiene un convenio de tiempo atrás la COICA es la organización bueno que representa los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica y sus organizaciones representativas entonces todos sabemos hoy que hoy ven a la COICA como el patito feo esa situación debe cambiar y este es un llamado respetuoso a los gobiernos a las organizaciones indígenas a las a los líderes que generalmente somos los que tomamos decisiones inconsultas y orientamos de manera que no es viable a nuestros pueblos y organizaciones de manera que hoy la COICA requiere asumir ese estatus las organizaciones indígenas no son de personas ni líderes de turno las organizaciones indígenas es representación de los pueblos nosotros los líderes somos unos pasajeros y los funcionarios públicos también entonces lo que queda es lo que nosotros podamos hacer bien y si trabajamos de corazón y sin sectarismo pues vamos a lograr eso y ese sí es un llamado de la COICA a todo este digamos conglomerado de los que hoy van a trabajar en el marco de la OCA para la cuenca amazónica COICA de hecho fue la que presentó una propuesta en la precumbre de Leticia en su numeral tres se refiere precisamente una participación efectiva de los pueblos indígenas en estos mecanismos y agradecemos también a los gobiernos que participaron en este espacio haber incluido la propuesta que entregamos en ese entonces como varias organizaciones filiales y la COICA al presidente Lula de hecho lo entregamos físicamente y a la ministra Susana Muammack entonces hemos venido trabajando incidiendo y hacemos un llamado también a los hermanos y hermanas de la cuenca amazónica que este es asunto nuestro nosotros debemos trabajar todos de la mano hermanados no hay necesidad de hacer grupúsculos con otros objetivos que no sea la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas también es el momento de mirarnos nosotros como pueblos indígenas amazónicos que somos responsables así como los estados de conservar y preservar nuestra amazonía para ello hemos utilizado nuestros sistemas de conocimientos tradicionales y ancestrales y con ello hemos tratado de cuidar hoy ante la crisis que estamos viviendo ahí es donde todos tenemos que tomar la conciencia tocar la conciencia de nosotros y de cada uno ante la sequía que estamos viviendo en la cuenca amazónica ante los incendios que arrasan chagras casas selvas enteras y cuando ocurre esto acaso los dólares por los que peleamos sirve de algo cuando estemos escasos de alimento cuando no tengamos agua el líquido vital para la vida nos va a servir de algo esos dólares que nos dividen porque hoy si hay alguna fragmentación en el movimiento indígena amazónica es puros intereses particulares e intereses monetarios y nosotros pueblos amazónicos no podemos quedarnos en este escenario debemos ser realistas debemos pensar en nuestros pueblos y repito somos unos pasajeros en nuestras organizaciones y en nuestras estructuras no podemos hacer daño a nuestras instituciones establecidas anteriormente solo porque hoy tenemos ese pequeño poder en nuestro espacio y porque tenemos recursos financieros suficientes no podemos estar atacando nuestras estructuras organizativas nuestras estructuras organizativas es de nuestros pueblos entonces si lo atacamos no estamos atacando a las personas que están en nuestras instituciones estamos atacando y afectando los derechos colectivos e integrales de nuestros pueblos que muchas veces ni siquiera saben que estamos aquí discutiendo que estamos hablando en nombre de ellos por eso acá están las voces territoriales que sean ellos las que hablen con esto quiero recalcar también nuevamente a la OCA que la COICA va a estar ahí la COICA no llega hoy en paracaídas la COICA ha estado trabajando de la mano con la COICA y aquí con nuestra hermana Mirna que siempre también nos ha acompañado y donde también la COICA tiene un lugar en el PILAC como parte de las organizaciones que tienen procesos allí bueno muchísimas gracias a todos ustedes empecemos a trabajar de manera colectiva por los derechos de nuestros pueblos en este mecanismo del grupo de trabajo en el foro de conocimientos tradicionales y en la plataforma de cambio climático es nuestro deber como pueblos indígenas muchas gracias muchísimas gracias a hermana Fanny por sus palabras y por sus reflexiones en el tema de la participación de los pueblos indígenas de la Amazonía seguidamente le voy a dar la palabra a nuestra hermana Mirna Cunningham vicepresidenta del consejo directivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe que hoy nos acompaña en este evento paralelo del abordaje integral de los tres mecanismos que la Otca está en puertas de construir hermana Mirna muchas gracias hermano Freddy Naxa Al Sutra Lam Kulatara Maikisna les saludo desde mi pueblo el pueblo Miskito de Nicaragua saludo a todos los hermanos hermanas de pueblos indígenas de Colombia del resto de América Latina y el Caribe y del resto del mundo reunidos estamos acá en esta importante actividad que tiene que ver con la vida de nuestros pueblos saludo a los representantes de los estados partes que están acá acompañándonos y obviamente a nuestros hermanos y hermanas que están presidiendo esta actividad quiero saludar en nombre del consejo directivo del FILAC y en especial de nuestra presidenta Sonia Guajajara que me ha pedido que la represente en esta en esta actividad para el FILAC ha sido muy importante acompañar este proceso de establecimiento de este mecanismo de participación de pueblos indígenas amazónicos por varias razones en primer lugar ya el hermano Freddy ha señalado que los instrumentos internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas como son el convenio 169 de la OIT la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y el documento final de la conferencia mundial de pueblos indígenas llaman a la efectiva y plena participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que les atañen en especial lo que tiene que ver con su propia forma de vida el desarrollo de sus propios pueblos el derecho a la libre determinación el derecho a sus territorios a sus recursos a controlarlos entonces en el marco del enfoque de derechos humanos obviamente le corresponde a la vodka después de tantos años de existencia como como tratado amazónico asegurar esa participación en segundo lugar ya hay precedentes el foro permanente sobre cuestiones indígenas es un organismo paritario la plataforma de conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales del cambio en el marco de cambio climático es una instancia paritaria y nosotros como FILAC somos una instancia paritaria que tiene más de 30 años de existir en esta región y como instancia paritaria nos corresponde al FILAC asegurar las condiciones promover el autodesarrollo de los pueblos indígenas asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en ese marco nosotros como FILAC hemos estado acompañando esta iniciativa desde su planteamiento en las reuniones preparatorias en la cumbre en donde se acordó establecerlo y recientemente en las discusiones para ir conformando este grupo de trabajo cuáles son algunos de los planteamientos que han quedado muy claros como desafíos en primer lugar estamos hablando de un mecanismo que debe de ser permanente no se trata de una instancia que se consulte de vez en cuando o sobre temas particulares la permanencia en segundo lugar la plena participación en las decisiones en tercer lugar contar con un mecanismo de gobernanza que efectivamente sea efectivo y pueda efectivamente asegurar esa participación y obviamente el otro desafío tiene que ver con el financiamiento contar con los recursos para funcionar para poder abordar esos temas tan importantes a los cuales los pueblos indígenas han venido aportando y que de contar con una instancia como esta puede realmente sistematizarse documentarse y contribuir para que los estados adopten las mejores decisiones el último desafío ya lo ha señalado la hermana Fanny tiene que ver con un proceso que sea realmente inclusivo un proceso que vincule e incorpore mujeres hombres juventudes personas mayores personas con dones y conocimientos que son los que pueden hacer la transmisión intergeneracional entonces ese proceso debe de diseñarse de forma conjunta entre los pueblos indígenas y los estados nada de imposición nada vertical definitivamente la inclusión debe de ser un importante aspecto del proceso nosotros como FILAC estaremos aquí acompañándolo como lo hemos hecho hasta el momento y esperamos que efectivamente podamos ir trabajando de forma coordinada cuenten con nosotros y como una instancia de apoyo en lo que requiera el establecimiento esperamos que en febrero próximo realmente haya decisiones importantes de parte de los estados para que podamos llegar a una COP30 ya con una propuesta ya definida y aprobada muchas gracias muchísimas gracias hermana Mirna por sus palabras por sus reflexiones y por su experiencia y las expertices en estos temas son muy importantes porque además ella ha estado a forma parte de experto independiente del foro permanente para cuestiones indígenas presidenta del foro permanente soy presidenta del FILAC por varias gestiones así que esa experiencia acumulada va a permitirnos también intercambiar en el marco del diálogo que tengamos a nivel técnico ahora sí puedo abrir tal vez los estados miembros en primera instancia para los comentarios algunas posiciones por favor les daría la palabra Brasil buen día importante sin pensar sin pensar el mecanismo sin pensar la participación plena efectiva de los pueblos indígenas y que pueden discutir con nosotros en el estado todas las cuestiones que perpassan todas aquellas múltiples cuestiones después 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 de la COP16 COP29 empezar este trabajo y caminar así para que en febrero sea el máximo esfuerzo y ahí tenemos que tener acuerdo con todos los otros países para que salga la orientación del grupo de trabajo y sí que durante la COP30 sea una gran entrega de los países de la Amazón para el mundo la garantización de la participación plena efectiva de todos los pueblos entonces pueden contar con Brasil el Ministerio de Puebla está completamente abierto para todos hablar discutir para que todos los grupos todos los pueblos puedan participar en este proceso de construcción ahora y que el mecanismo salga con la parte más manera más efectiva más participativa y discutir todas las cuestiones de la política posible muchas gracias muchísimas gracias Brasil por sus palabras y por sus reflexiones algún estado Perú ya adelante muy buenos días muchísimas gracias por la invitación señor Mamani miembros representantes de pueblos indígenas integrantes de pueblos indígenas mi nombre es César Arestegui del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es para mí un gran gusto y un placer haber sido convocado para representar a mi país en esta reunión si me permiten no solamente sumarme a lo expresado por el señor Mamani sobre cómo los países bajo liderazgo de Brasil el año pasado y con la continuidad del trabajo de Colombia en este espacio de Biodiversidad se está buscando que la integración de los pueblos indígenas en el mecanismo regional de la OTCA pueda ser una realidad nos invitaron para brindar algunas ideas sobre desafíos y retos las preguntas que se van a discutir en las próximas reescusiones del grupo del grupo de trabajo para el cual por cierto Perú tiene designados representantes del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Relaciones Exteriores y me animaría a dos o tres probablemente el primero estaría vinculado a la gobernanza del mecanismo lo mencionó me parece la doña Mirna un placer conocerla es importante tener presente que sin lugar a dudas el mecanismo que busca el espacio de diálogo para poder generar una plataforma de contacto entre representantes de gobierno y pueblos indígenas pueda ser continua existen espacios como Comisiones Nacionales Permanentes de la OTCA que son los mecanismos de implementación nacional que no necesariamente tienen un contacto con los pueblos indígenas y sus representantes existe un espacio en el caso del Perú por ejemplo una más es el espacio digamos más cercano a universidades amazónicas donde podemos y tenemos con alguna frecuencia interacción o los institutos de investigación académica como el caso del IAP pero no existe un espacio y entonces el mecanismo suele se convierte en un espacio relevante para nosotros pero nuevamente continuidad dentro de la gobernanza me parece que debe ser un criterio importante para su diseño otro elemento vinculado al foro es el llamado a cómo generar en la incorporación de los conocimientos tradicionales su experiencia científica en la producción de tecnologías actuales en mitigación adaptación en el cambio climático cómo esto es canalizado mediante una participación plena y efectiva lo mencionábamos pero sería bueno que exista son dos lados de la misma moneda foro y mecanismo cómo va a fluir esto de manera natural entre los elementos que se podrían discutir escuchaba atentamente el llamado a un hermanamiento de Koika hace unos momentos la importancia de la unidad hay un elemento que me percaté tan pronto ingresé y es la presencia de mujeres ustedes conocen tanto en este espacio en el marco del convenio de la diversidad biológica como en el marco de cambio climático existen unos planes de trabajo de transversalización de género el plan de trabajo de Lima sin duda fue ya 10 años en el marco de cambio climático que fue un hito en aquella copa en Lima por cierto donde lo que buscamos era a revalorar la importancia del trabajo de las mujeres porque no es lo mismo ser mujer en la ciudad que ser mujer en el campo no es lo mismo acceder a recursos de infraestructura y servicios y financiamiento para desarrollarse como mujer y es esta tensión con un enfoque coherente y comprensivo que también debe formar parte del diálogo en el mecanismo la representación pero no solo en términos de cantidad sino en términos de brindar el desarrollo de capacidades para que mujeres como ustedes puedan en futuras generaciones también liderar territorios también liderar voces serían estos los tres desafíos que quería compartir con ustedes muchísimas gracias por la invitación y estaremos presentes en el mecanismo cuando se convoque próximamente muchas gracias señor Romani muchísimas gracias por su participación así que ya tenemos una confirmación para el grupo de trabajo le diría la palabra a Venezuela por favor tratar de colocarme por aquí para no darle la espalda a nadie buenos días primero pedir disculpas porque llegué tarde bueno la maravillosa lluvia nos retrasó pero es importante siempre saludar al panel muy contento y es una buena vibra que esté Mirna he leído mucho de ella hemos compartido otros espacios chéveres ya voy a la intervención la tengo aquí en el teléfono pero son puntos de de apoyo ¿no? bueno en primer lugar damos la las gracias por este derecho de palabra aquí desde la OCA este brindar saludos desde el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela mi nombre es Juan Carlos Santander soy director general de diversidad biológica punto focal de este acuerdo y fíjense que bueno el teléfono no abre pero ya me lo había leído aquí estoy estoy acompañado con una delegación de jóvenes de nuestras comunidades indígenas que están presentes seguro van a poder hablar también fíjense desde el la República Bolivariana de Venezuela tenemos que decir que la participación de nuestros pueblos indígenas ha sido determinante en la gestión ecosocialista del ambiente desde las actividades de agroecología la participación activa en todo lo que tiene que ver con la conservación de las cuencas muy importante la participación de nuestras comunidades indígenas en la gestión de las reservas de biósfera que están presentes es importante señalar que recientemente nuestro presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar la creación de un centro de investigación sí con conocimientos indígenas en la región de nuestra Amazonía importante para impulsar actividades de investigación importante para que se dé ese diálogo de saberes importantísimo para que podamos implementar todo lo que tiene que ver esa gestión ecosocialista del ambiente eso es importante también destacar que desde el alto gobierno estamos respetando todos los acuerdos que acogimos en la cumbre de Belén importante nuestra vicepresidenta ha estado muy atenta de que se cumplan todos y cada uno de esos acuerdos también queremos anunciar algo bien importante el ministerio de ecosocialismo creó la primera empresa de propiedad social con comunidades indígenas con pueblos indígenas para la gestión sostenible de nuestro patrimonio forestal importantísimo esta empresa va a estar en una reserva forestal importante como es la reserva forestal y mataca eso para nosotros es algo bueno y queremos compartirlo aquí con ustedes nos parece importantísimo yo suscribo las palabras de nuestra hermana y autoridad Mirna de esa autodeterminación de los pueblos esa que se garantice la participación que sea desde las bases y con las bases de nuestros pueblos y comunidades indígenas que podamos avanzar y bueno desde el gobierno de la república bolivariana de Venezuela llamamos a esa a esa hermandad a que de verdad que nos sumemos más desde nuestros gobiernos y que creamos en esa integración y en ese desarrollo sustentable con nuestras comunidades indígenas porque al final son ellas las que tienen la solución para toda esta problemática que nos aco que nos ya me anunciaron un minuto duro menos todas estas problemáticas que hay que decirlo lo más importante es la vida nosotros desde la república bolivariana en Venezuela tenemos el quinto objetivo histórico que es salvaguardar la vida en el planeta entonces es la crisis climática es la desertificación es la contaminación que son problemáticas fuertes sobre la diversidad biológica y que son los principales causantes de la pérdida de diversidad biológica y allí que esta COX sea y tengo que decirlo así la COX más importante que tenemos muchas gracias muchísimas gracias al representante Venezuela también contamos entonces para el grupo de trabajo que ya se establecerá quisiera verificar si algún delegado gubernamental de algún país más que se encuentra acá Colombia ya por favor entonces le vamos a dar la palabra al delegado gubernamental de Colombia buenos días casi que nos llegamos hola aquí muchas caras muy conocidas muchas gracias yo soy Ángela Caro trabajo en la dirección de poblaciones del Ministerio de las Culturas y es un placer estar aquí vine con mi directora ya está por aquí entonces si quieres Freddy cuando llegue Diana hacemos nuestra intervención que bueno ver tanta gente en este espacio tan importante y entonces si quieres ya hacemos nuestra intervención te agradecemos mucho si por favor entonces la invitamos para su intervención conforme mientras tanto entonces verificamos si otra alguna delegación gubernamental Ecuador Surinam Guyana Bolivia gubernamental está con agenda entonces invitaríamos a la delegada gubernamental la directora de Colombia por favor si está por acá ya perfecto entonces vamos a iniciar esta segunda parte con los pueblos indígenas representantes de pueblos indígenas Bolivia tienen la palabra gracias 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 hermano Freddy a todos mis hermanos a la hermana Fanny que la conozco ahora y a todas las hermanas que están acá adelante y acá donde mis hermanos vengo como presidente de la confederación de pueblos indígenas de Bolivia de tierras bajas mi nombre es justo Molina Barrancos bueno venimos ejerciendo tres años como presidente y bueno hemos estado trabajando anteriormente en Bogotá ya para esta para esta COP hemos trabajado en Bolivia el 2, 3 y 4 para un poco afinar nuestra propuesta pero sin embargo quisiera yo decirles a cada uno de ustedes a los participantes tenemos normas muy importantes a nivel internacional como el tratado la OIT como la declaración de Naciones Unidas son herramientas que respaldan nuestras decisiones a los pueblos indígenas pero simplemente son documentos simplemente son tratados que no se aplican ni se cumplen en los estados de cada país ¿no? si tan solamente se cumpliera así como se ha escuchado la versión de cada uno de los interventores de los que han intervenido que la participación eficiente eficaz de los pueblos indígenas se cumpliera esa palabra va anexo a los tratados al convenio 169 la declaración de Naciones Unidas en la en la declaración de la OIT dice que los pueblos indígenas deben ser consultados en sus territorios debe haber la consulta libre informada y el respeto a sus derechos fundamentales a la biodiversidad ¿no? en la participación en la explotación de sus recursos naturales pero ninguna de esas se cumplen ninguna de esas se cumplen más al contrario se violan los derechos no solamente ocurre en nuestro país ocurre en todos los países del mundo eficientemente podemos decir hacia los pueblos indígenas y en la declaración de la ONU en los artículos 3 numeral 2 y 4 también dice que los pueblos indígenas deben tienen derecho a la participación eficiente activa en los derechos políticos colectivos ninguna de esas se cumplen tampoco para los pueblos indígenas más al contrario si estamos acá presente como pueblos indígenas estamos viendo una participación para avalar muchas políticas que quisiéramos que se cumplan a favor nuestro como por ejemplo el mecanismo de fortalecimiento y acceso y acceso a los recursos económicos que se percibe en cada uno de los estados a nombre de los pueblos y naciones indígenas por la conservación de su biodiversidad y territorio perdón en ese sentido creo que se debiera hacer más efectiva la participación en la toma de decisiones digo y en la administración de sus recursos porque hasta ahora se prohíbe la administración a los pueblos indígenas y se tenga que buscar ONGs para que administren los recursos o si no directamente lo hace el estado y esos recursos que llegan a nombre de las naciones y pueblos indígenas se politizan y no es efectivo el apoyo hacia los territorios y en los derechos políticos obviamente no tenemos ninguna posibilidad pero sin embargo en nuestro país hay dos naciones indígenas que han accedido a ejercer plenamente el derecho político que es la nación aymara y quechua que ahora tenemos como gobierno ellos han ejercido a su derecho político pero el resto de los otros 34 naciones indígenas en nuestro estado plurinacional no hemos podido acceder y mientras no accedamos a hacer efectiva el uso de nuestro derecho político es difícil solucionar nuestros problemas en los territorios porque necesitamos acceder a esos derechos consagrados en tratados y convenios internacionales para el respeto y resguardo de nuestros territorios desde el nivel subnacional hacia arriba entonces hay las posibilidades pero no se da la oportunidad entonces solamente esto pero es importante esta participación de hoy así como decía la hermana Fagne que podamos los pueblos unirnos para poder hacer efectivo el cumplimiento de estos documentos a nivel internacional para todos los pueblos gracias y a su pay muchísimas gracias por favor al final para no por favor le daría por favor la palabra siguiente ecuador por favor que tal buenos días con todos mi nombre es María José Andrade Cerda soy dirigente de economía de la confinidad les extiendo un saludo desde el consejo de gobierno liderado por José Satch en esta ocasión nos han pedido que un poco hablemos de los desafíos y de todo lo que hemos estado trabajando en el marco de la OTCA y creo que es importante elevar todo lo que hemos hecho hemos trabajado en Santa Cruz también trabajamos en Ecuador con el encuentro nacional y lo que podemos decir es principalmente que el desafío que ya todos los representantes de aquí de nuestros de nuestros gobiernos nos han dicho es cómo hacemos efectiva la participación ¿no? lo que les podemos decir acá es que primero lo que hay que hacer es reconocer los derechos de los pueblos indígenas y garantizar estos derechos esto es todo lo que hemos venido hablando en estas conversaciones regionales y nacionales segundo el tema de la demarcación de los territorios indígenas devolver los territorios indígenas a sus principales propietarios es una de las claves principales para todo lo que estamos ahora trabajando cambio climático biodiversidad es primordial que se regresen las tierras a sus verdaderos dueños el tercero es la forma de gobernanza porque una vez recuperado el territorio la gobernanza tiene que estar garantizada dentro de estos territorios para que nosotros los pueblos indígenas podamos gobernar este territorio de una manera que es saludable con el ambiente y también que perpetúe la permanencia de pueblos indígenas que recordemos sin esta gobernanza sin los territorios indígenas los pueblos indígenas vamos a desaparecer y por ende también nuestros territorios y la biodiversidad que nosotros albergamos entonces para esta gobernanza lo otro que queremos pedir y que se garantice es que se dé paso para que esta gobernanza suceda no es solo un tema de ejercer de garantizar los derechos decir que se están respetando sino ejercerlos como tal el tercero el perdón el siguiente punto es que dentro de esta gobernanza se evite romper estos círculos de gobernanza ya en la cumbre de Belén lo que se habló fue garantizar la participación de las organizaciones indígenas reconocidas a nivel país estas no tienen que romperse tiene que trabajarse de manera orgánica decimos los pueblos indígenas no pasar de manera es que voy a trabajar acá porque me parece que es mucho más flexible y tenemos mayor garantía de que haya resultados los resultados si no se hacen de manera colectiva no van a funcionar entonces eso es la otra cuestión que pedimos y para esta demarcación y todo el trabajo que tenemos que hacer en la OTCA lo que también estábamos pidiendo era que para hacer una mayor articulación logremos trabajar en temas de suma importancia no podemos hablar de temas solamente que van a manera de la política pública de proteger al ambiente si no protegemos derechos humanos y si no atacamos problemas de raíz por ejemplo el extractivismo hay que acabar de manera directa las fuentes del extractivismo que las principales son y que ahora con el mecanismo de la OTCA tenemos la ORA que es el observatorio regional amazónico se tienen que integrar temas donde los pueblos indígenas tengan también participación por ejemplo hay el observatorio para que no haya minería ilegal tienen que estar los pueblos indígenas ahí también se pide la garantía para que al menos se tenga que seguir promoviendo el tema de no proliferación de combustibles fósiles lamentablemente aquí no está el representante de Ecuador pero hemos venido hablando mucho sobre esto que se tiene que hacer se tiene que hacer el cierre de los pozos petroleros que ganamos Ecuador como consulta popular estos plesbiscitos son de mandato nacional y se tienen que cumplir y a nivel regional también tiene que suceder lo mismo Colombia firmó el tratado de no proliferación de combustibles fósiles y me parecería que también la región amazónica debe hacer lo mismo porque estamos en un proceso de transición justa y eso es lo que todos están elevando en las COPs y tiene que hacerse efectivo el último creo que el más efectivo por toda la trascendencia que hemos estado hablando es este reconocimiento a el liderazgo de los pueblos indígenas con sus conocimientos ancestrales ¿cómo se hace esto? a través de primero el reconocimiento de las autoridades indígenas que ya dijimos en la gobernanza pero a través también de los sabios de estas fuentes de autoridad que tenemos en el territorio de este proceso de transmisión de conocimiento que se da de generación a generación la participación de mujeres y niñas es fundamental acá el compañero alguien mencionaba que ya estamos que las mujeres podemos tomar en un futuro las riendas de gobernar nuestros territorios yo le digo que ya estamos gobernando somos mujeres jóvenes que hemos asumido este rol porque si no somos nosotras ¿quién es más? y esta articulación se tiene que hacer desde los territorios se debe escuchar las voces de las mujeres de las niñas y sobre todo de toda la población en general porque nosotros trabajamos de manera colectiva y por eso estamos acá así que muchas gracias podríamos seguir hablando pero tendríamos demasiados encuentros para seguir compartiendo muchas gracias muchísimas muchísimas gracias por sus palabras vamos a pedir a la siguiente delegación en Guyana por favor si se encuentra la delegada de Guyana indígena siguiente delegada indígena del Perú delegada indígena del Perú mientras tanto si se encuentra ya la delegada gubernamental de Colombia la directora por favor para su intervención aguardamos entonces delegada indígena de Surinam por favor tres minutos half translation de Surinam ok good day everyone sorry for my voice I'm a little bit sick but I'm happy to be here representing indigenous peoples from Surinam I don't speak Spanish in Surinam we speak Dutch that's the colonial language as member of the for the last two years I was one of the participants of ACTO in the meetings when we spoke about the IPLC platform the establishment of the IPLC platform this was the first time the first year it was a big challenge because we spoke about something related to climate change and very important for indigenous peoples but at the same time we as indigenous peoples were sitting in the building of the ACTO where there are all these states of the Amazon representing represented so to who we were talking actually and but then because when we started and we found each other and we understand what was going on and it was not about the states it was about climate change it was about working together it was about finding each other and it was about actually inclusion of indigenous peoples in a platform where we can work in the Amazon region all together on all these complex activities and situations related to climate change capacity building is one of these strong words in this I will not repeat what is already said and the importance of inclusion and participation et cetera of indigenous peoples but what I really want to stress is and then I'm talking from the perspective of human rights indigenous peoples rights coming from Suriname I have to say in Suriname the collective rights of indigenous peoples are not respected are not legally recognized so maybe I can have a voice to all these representatives of the different parties here if you are a partner of the state Suriname maybe you can look at that also from the perspective of human rights maybe you can also look if you want to be a partner of a country that doesn't yet respect our collective rights and maybe it is possible for you to stress this and to bring this forward of course I know Sioenam is a sovereignty and of course I have to have go to Gracias. Nuestra apertura para que la OCA sea fortalecida por las voces de todos los pueblos amazónicos de la cuenca, hermanos y hermanas que están acá presentes. Desde el Ministerio de las Culturas tenemos el compromiso con poder facilitar estos canales de diálogos, de conversaciones necesarias que tienen como objetivo fortalecer todas las perspectivas y las políticas sobre la Amazonía colombiana, de la cuenca en general, como un territorio, un gran territorio biocultural, ancestral, donde hay culturas que son las que fortalecen la esperanza en esta crisis climática que es además una crisis civilizatoria, una crisis de pensamiento, una crisis de valores, una desconexión con la madre tierra, con la selva, con nuestros territorios. Y allí esos conocimientos ancestrales, tradicionales, esas ciencias que se han creado desde la transmisión de esos saberes son necesarios en este momento, en este momento donde nos pide la madre tierra volver al origen, volver a esa conexión que es necesaria para poder pervivir como humanidad. Queremos también dar un mensaje alrededor de la necesidad de fortalecer, como me anteceden acá las compañeras, lideresas, el rol de las mujeres es determinante en este momento histórico, asimismo el de las juventudes y las infancias. Entonces, agradecerles y bueno, estamos abiertas a escucharles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por su participación en la presentación del gobierno de Colombia, delegada indígena de Venezuela. Bueno, voy a hablar de aquí mismo. Bueno, hermanos y hermanas, yo soy Gregorio Mirabal. En este momento, bueno, nuestro coordinador de la organización indígena de Venezuela, Orpia, Eligio de Acosta, está en otro evento. Aquí está parte de la directiva de Orpia de Venezuela, y yo soy el vocero internacional de mi organización Orpia ante la COICA. En primer lugar, hermanos y hermanas, la OTCA, hay que dejarlo bien claro acá, la OTCA es un espacio de los gobiernos, no es un espacio de los pueblos indígenas. Esto tiene que quedar claro en este mecanismo, en este foro y en esta plataforma de pueblos indígenas de la OTCA. Estamos aquí buscando un diálogo para que los gobiernos incorporen nuestras aspiraciones, nuestras propuestas para implementación. Esta COP16 de Cali es para implementar lo que se acordó en Montreal. Entonces, la recomendación a nuestros representantes, especialmente al hermano de Venezuela, es que nosotros también tenemos mecanismos en nuestros países para la participación. Cada país, cada organización indígena, hombres, jóvenes y mujeres, tienen que reunirse con sus gobiernos en sus países para implementar mecanismos en las comunidades, con los pueblos indígenas. Al final, los protagonistas de todo eso son las comunidades, son los territorios, son los planes de vida de cada pueblo. Y este mecanismo, esta plataforma, Freddy, la recomendación, Mirna, ustedes que van a estar en la toma de decisiones, hermanos, de los gobiernos, tiene que ver con las decisiones políticas de los gobiernos, con la voluntad. Por ejemplo, la voluntad política del presidente Petro, muy importante, con la mesa regional amazónica. Está debatiendo en Colombia directamente con los pueblos indígenas. Y eso necesitamos en cada país, que se garantice, que no solo las organizaciones. Nosotros tenemos una estructura de gobernancia internacional, cada país tiene su organización, nosotros estamos en Venezuela. Eso tiene que implementarse luego en los territorios. Aquí estamos diciendo, los pueblos indígenas queremos financiamiento directo a las comunidades, no a las organizaciones. Es a las comunidades, pero a través de nuestra estructura de gobierno nacional, internacional y regional. Estamos diciendo, toma de decisiones con los pueblos indígenas. La recomendación, cuando esto se implemente, este mecanismo, se tiene que tomar la decisión con los pueblos indígenas, con las mujeres, con las comunidades, con los jóvenes. No es una decisión política de las personas o de las instituciones, sino con los pueblos. Porque al final, para salvar la biodiversidad o para salvar el clima del planeta, tiene que ser con los territorios, con los planes y sobre todo las autoridades indígenas territoriales. Gracias. Muchísimas gracias, hermano representante de Venezuela. Solicito a otra parte de Bolivia, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, coordinadora, a lo del FILA, a la OCA, la coordinadora de la COICA, gracias por la invitación. Mi nombre es Tomás Candia, soy presidente también de la SIDO, de una SIDO que coordina directamente con COICA. Creemos que hemos trabajado en Santa Cruz, una propuesta de la OCA, cuando COICA también hizo allá. Hemos trabajado en Belén, creo que hay una propuesta allá, para que los pueblos indígenas seamos directos. Pero como decía acá nuestro coordinador de cambio climático, en realidad, estos son espacios de gobierno. Nosotros tenemos nuestros espacios netamente de los pueblos indígenas. Y creemos que desde ahí tenemos que trabajar y tener representación directa. Creemos que nosotros como Bolivia ahorita venimos de una crisis muy grave, el tema de los incendios. Entonces, hablamos de los territorios, cuando hablamos que los proyectos o los recursos lleguen directamente, queremos que lleguen directamente a los territorios, a las comunidades. Porque es lo que necesita. Tenemos más de 5.000 en registro hermanos que están en campamento ahorita, especialmente en la Chiquitanía, especialmente en mi territorio que es Monteverde. Y creemos que hay más de 105 comunidades que están afectadas. Pero nadie dice, más de 10 millones de hectáreas tenemos quemadas. De las 22 millones de hectáreas que tenemos tituladas como Bolivia, dentro de los territorios y las áreas protegidas. Pero nadie dice nada. La mitad se nos ha quemado. No tenemos nada. Hoy estamos viendo, digamos, cómo podemos implementar, cómo empezar nuevamente desde abajo con nuestras comunidades, con nuestros ancianos, con los niños, con las mujeres que están sufriendo. Y hoy estamos acá en cada COC, se escribe un documento, pero no se cumple. Necesitamos que los recursos que puedan implementarlos por los gobiernos, claro que a nosotros no nos van a hacer caso en Bolivia, pero ahí vamos a seguir resistiendo, porque somos una resistencia que lucha por defender derechos. Ese derecho es el territorio, el derecho es la Amazonía. Entonces creemos nosotros que vamos a seguir luchando juntamente con la COICA. Gracias a la COICA nuevamente por la invitación. Acá al doctor Julio César también, que es parte de este directorio. Hay un directorio legal y legítimo dentro de la COICA e inscrito dentro del Ecuador. Y creo que ahí vamos a seguir trabajando, implementando los proyectos que vayan directamente a nuestras comunidades. Entonces vamos a estar acá y vamos a seguir resistiendo, pero con ayuda de cada uno. Bueno, quisiera que alguna vez un amazónico llegue a la OCA, porque vemos, digamos, que lo felicito acá al presidente de la OCA, bienvenido, pero necesitaríamos a alguien de la Amazonía que le entre ahí, porque ahí lo que se vive es la realidad y las cosas que están pasando en la Amazonía no es como se lo pinta en estos espacios. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay mucho avasallamiento, minería y ahora, digamos, con toda esta quemazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a dar la palabra a la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la hermana Miriam Masakiza, con la cual hemos compartido varios espacios también. Y ha hecho una recomendación, 145 del Foro Permanente, la última sesión. Allí, punya, tuku y taita mamacuna. Buenos días, soy Miriam Masakiza, quichua del Ecuador, pero actualmente colaboro en la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo y también la Secretaría del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas en la Oficina de Naciones Unidas en la sede en Nueva York. Para mí es bastante grato ver aquí a los delegados de los países y obviamente también a las hermanas y hermanas de los pueblos indígenas, a la COICA en particular, porque hemos trabajado de manera coordinada en varias iniciativas. Sin embargo, hago eco de las propuestas de los hermanos aquí, de mi hermano Gregorio y muchos otros. Creo que es bastante pertinente, señores delegados, así como siempre lo hacen en los pasillos de Naciones Unidas, en las salas de Naciones Unidas, que es muy importante implementar lo que ya tenemos escrito. Ahora, esta actividad, felicito también a Freddy, ciertamente no es de la región, como usted propiamente lo acaba de mencionar. Yo también soy quichua, quisiera tener el corazón de todos los más de 90 millones de pueblos indígenas, pero estamos ahí, nos ha tocado estar en esta posición y desde ahí siempre, obviamente, direccionados por lo que Naciones Unidas nos dice, pero también con el corazón de pueblos indígenas, porque venimos de ahí. Ahora, con respecto a la pregunta, lo que me gustaría mencionar aquí es que el foro permanente realizó una recomendación dirigida a la OTCA y este es el mecanismo que ustedes también deberían de apropiarse y espero los estados lleguen al foro permanente, a las reuniones anuales, para también informar cómo van avanzando. Y de cierta manera, los pueblos indígenas, también mencionar cómo ustedes lo ven, porque esa es la plataforma en donde ustedes van a provocar este diálogo para que los 16 expertos independientes escuchen lo que está pasando y de alguna manera generar recomendaciones dirigidas a los estados miembros de la OTCA para que se fortalezca este mecanismo. Esa es la manera y esperamos que sigan usando la plataforma del foro permanente para que muchas otras iniciativas sigan creciendo. En el 2003, doña Mirna también recordará que alguna vez soñamos que esperamos que las mujeres indígenas en CEDAO obtengamos una recomendación general número 39. Pasaron a varios años hasta que el 2012 lo obtuvimos. Soñamos con un segundo diseño de los pueblos indígenas, lo obtuvimos. Soñamos también con un año internacional de las lenguas indígenas, también lo obtuvimos. La Conferencia Mundial para Pueblos Indígenas y otros más. Entonces, en los pasillos de Naciones Unidas toma tiempo, es cierto, hay que tener paciencia, pero también tenemos que fortalecernos y conocer de esas herramientas, porque lo que soñamos podemos alcanzarlos en esas plataformas. Y por eso, esa conexión muy importante que debe de tener el mecanismo que ustedes ahora están creando, es que ustedes tienen que ser los partícipes, ustedes tienen que decir cómo tiene que funcionar, solo así le van a dar vida a ese mecanismo. Es así que tiene la vida el mecanismo del foro permanente. Sin alargarme más, solamente lo último. Abriremos ya a finales de octubre, a más tardar, la nueva membresía para el foro permanente para las cuestiones indígenas 2026-2029. Ojalá que ustedes, alguno de los miembros de la región de la Amazonía, propongan esto con un candidato. Ojalá, no queremos ver 15-20 de nuestra región. Termino con esto. Gracias. Muchísimas gracias por esa información. Vamos a trabajar obviamente con los países y los pueblos indígenas para ese reto fundamental también. Hay que abrir siempre espacios, de eso se trata de trabajar. Seguidamente le voy a dar la palabra a la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, Juan Coronado. Muy buenos días con todas y con todos. Muy buenos días a quienes acompañan la mesa. Mirna, Fanny, la delegada del Gobierno de Colombia, Freddy, y los líderes y lideresas de esta sesión. Mi nombre es Hernán Coronado. Soy especialista regional de la Organización Internacional del Trabajo. Me ocupo de tratar las cuestiones relativas a pueblos indígenas, y en concreto el convenio 169 en la región. Quiero agradecer a la OTCA por la gentil invitación que hacen a la OIT de poder participar en este espacio. Y con mi participación reiterar el compromiso que como organización tenemos con la OTCA. La OTCA es un aliado y seguirá siendo un aliado de la OIT. Confiamos plenamente en que los esfuerzos que está llevando la OTCA de crear un mecanismo, un mecanismo único, un mecanismo para la Amazonía de diálogo entre pueblos indígenas y gobiernos, es fundamental para seguir construyendo ciudadanía en términos de derechos indígenas. Confiamos también de que ese espacio va a fortalecer la relación en los propios países entre gobiernos y pueblos indígenas. La OIT está comprometida con las cuestiones indígenas y la muestra clara de ella es el convenio, el convenio 169, que es un instrumento que trata de manera específica los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de participar en el segundo encuentro que organizó la OTCA para discutir los temas vinculados al mecanismo, al foro y la plataforma. Y hoy nos reencontramos con muchos de los que participaron en ese espacio y confiamos desde luego que la construcción de este mecanismo debería responder también al fortalecimiento de la participación, en el sentido de derechos. Quisiera reiterar, rescatar algunos de los temas que seguro ustedes han tratado, pero que surgieron ese día y que nosotros como OIT nos llevamos. Primero la discusión sobre este carácter paritario de un mecanismo de participación. Luego incluir también que sea un mecanismo intergeneracional, en donde la construcción de saberes venga de los propios pueblos indígenas respetando sus propias formas de tomar decisiones, pero también construyendo consensos entre la generación. Y el tercer elemento es que se requiere el esfuerzo y las alianzas de colaboración entre los gobiernos y la cooperación internacional para fortalecer este espacio. Un espacio único que responde a una región en concreto prioritaria para el mundo y que desde luego va a ser significativo que los propios pueblos indígenas sean los voceros de estas decisiones, que estén ubicados en el centro de ese desarrollo. Reiterarles el agradecimiento, reiterar el compromiso de la OIT, seguiremos trabajando conjuntamente con la OTCA y con los gobiernos que hacen parte de la OTCA. El convenio 169 ha sido ratificado por 6 de los 8 países que hacen parte de la OTCA. Y en ese sentido nuestro compromiso está con todos los países que hacen parte de la OTCA porque creemos que podemos sumar esfuerzos para comprometernos en avanzar en una justicia social. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, representante de la OIT. Seguidamente le voy a dar la palabra a Expertise France, el programa Amazonía Más, Johanna Murillo. Buenos días a todos y a todas. Mucho gusto, como lo dice Freddy, mi nombre es Johanna Murillo y represento al programa Amazonía Más, financiado por la Unión Europea y en este caso yo hago parte de una de las agencias europeas implementadoras, Expertise France y estamos apoyando este proceso. Queremos poder decirles que estamos aquí para apoyar técnicamente todas las iniciativas que ustedes tienen a través de la OTCA como uno de nuestros socios. Somos un programa regional para toda la Amazonía. Y decirles que estamos aquí para temas centrales, especialmente gobernanza forestal, donde estamos tratando unos temas que han mencionado hoy como incendios forestales, discapacidad, inclusión y transversalización de género y también estamos trabajando con derechos y salvaguardas. Entonces agradecer primero a la OTCA, Freddy, por este espacio, agradecer a la COICA y a las organizaciones con las que hemos venido trabajando y especialmente a los gobiernos por todas las aperturas en el trabajo técnico que venimos apoyando desde la Declaratoria de Belén y algunas de sus resoluciones. Entonces estamos aquí para ustedes y para el proceso que van a seguir desarrollando. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Quería verificar si está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, sí, Verónica. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludar a la OTCA, también a los representantes de los gobiernos y a los líderes y lideresas indígenas. Y bueno, muy brevemente, justamente nuestro programa Amazonía Siempre, que tenemos recursos desde el BID, que estamos trabajando con los gobiernos, con las organizaciones indígenas para un desarrollo sostenible en la región, escuchamos mucho el pedido desde las organizaciones y las comunidades indígenas de un financiamiento más directo, donde sean las comunidades que puedan diseñar justamente los proyectos y en lo posible también las organizaciones ejecutar los mismos proyectos. Y en este sentido, justamente hemos comprometido desde el BID un fondo, que le estamos llamando Fondo Amazonía para la Vida, de 10 millones que van a ir directo a las organizaciones y comunidades indígenas. Y estamos trabajando en ese sentido para que sean las mismas comunidades quienes nos puedan decir sus prioridades y sean las mismas comunidades y organizaciones indígenas que puedan ejecutar. Estamos muy comprometidos con este proceso y justamente estamos trabajando en alianza con la OTCA, y con los delegados también de los gobiernos. Entonces, simplemente saludar y agradecer y manifestar desde el BID nuestro compromiso del trabajo con las organizaciones y comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lónica, por su participación. Voy a dar la palabra a nuestro hermano José Antonio para que pueda cerrar este evento. Sé que querían todavía hablar nuestros panelistas, pero por factor de tiempo, y además algunos delegados nos han solicitado que tienen que ir a sus sesiones correspondientes. Para mí realmente ha sido un evento muy importante, muy activo, dinámico, para seguir construyendo el sueño de los pueblos indígenas. Yo diría cuatro derechos que son fundamentales. El derecho a la tierra, territorio, recursos, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la autodeterminación o libre determinación de los pueblos, y finalmente el derecho a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Así que le voy a dar la palabra a nuestro hermano José Antonio. Bien, muchas gracias, Freddy. Sí, básicamente dejar varias reflexiones en el marco de este espacio. Uno es que somos conscientes de que la OTCA, pues digamos, quienes están al frente de la OTCA son los representantes de cada uno de los países. Pero precisamente dentro de los retos y desafíos que tiene la OTCA, pues está la implementación del mecanismo, el foro y la plataforma amazónica de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Entendemos que por supuesto hay muchas dificultades en los distintos países. Hablamos de deforestación, hablamos de minería, hablamos de conflicto armado. Pero precisamente el reto que tiene la OTCA es, a través del mecanismo, es crear ese escenario para sentarnos de gobierno a gobierno. Y ya tenemos el ejemplo y la experiencia, es el caso de Colombia, de la mesa regional amazónica donde nos sentamos de gobierno a gobierno, concertamos políticas públicas de desarrollo sostenible para la Amazonía colombiana. Entonces, un principal reto antes de poder lograr la implementación de estos retos y desafíos de la OTCA es que los gobiernos de los países, de los ocho países que hacen parte de la OTCA, reconozcan los sistemas de gobierno y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Eso es importante. Si eso no se reconoce, pues va a ser difícil avanzar en la implementación. Bien, para el caso de Colombia, nosotros en el marco de Estacol 16 hemos dicho qué le aportamos a la conservación de la biodiversidad. Hemos dicho algo importante, tenemos las tasas más bajas de deforestación, aportamos el 10% de la biodiversidad del mundo, aportamos el 20% de agua dulce. De esas 27 millones de teras que tenemos como Amazonía colombiana, de las 34 millones que hay en el país, el 45% del bosque está intacto. ¿Y quién hace que eso sea posible? Pues los 64 pueblos indígenas, a través de estructuras organizativas, a través del rol fundamental que cumplen las mujeres, por supuesto el rol de los hombres y todos los actores que están dentro del territorio. Nosotros hemos dicho que es importante conservar porque somos conscientes de que debe haber una relación entre los seres visibles e invisibles para mantener el equilibrio de la tierra y del mundo. Entonces eso es importante que los países lo puedan reconocer. Y así vamos a lograr que sea posible, uno, la inclusión y la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Para eso, precisamente, es lo que buscamos con el mecanismo. Un segundo elemento importante es la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Y un tercer elemento importante es, bueno, ese rol que juegan los pueblos indígenas, ¿de qué manera va a ser compensado? Y ustedes lo han manifestado. Debe haber una financiación directa desde los cooperantes, desde los gobiernos hacia los territorios. Que ayuden a la conservación de la biodiversidad. Que ayuden a enfrentar toda la crisis que hay por el cambio climático. Y por eso, la apuesta en el marco de la OLCA es cómo le hacemos frente para poder mitigar y adaptarnos al cambio climático. Los pueblos indígenas damos vidas, salvamos vidas en el mundo. Y ese es el mensaje para este espacio. A cada uno de los hermanos indígenas, me alegra ver a Fausto Molina, quien nos atendió muy bien allá en Bolivia, pues en la Casa del Acidot. Agradecerle por estar acá. Invitarlos a que sigamos soñando. Nunca está de más soñar. Hemos logrado apuestas grandes como países del mundo. Creo que estos retos y desafíos que tiene la OLCA no van a ser imposibles para nosotros. Entonces, disfruten de Colombia, el país de la belleza. Y de verdad que a todos a quienes han participado en este espacio. Y por supuesto a la OLCA en cabeza de Freddy, agradecerles que nos hayan dado la oportunidad de poder participar y poder manifestar, digamos, nuestras apuestas que tenemos como pueblos indígenas de Colombia. Y nuevamente resaltar, la unidad debe estar por encima de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, una fotito, por favor, por aquí. Pasen, por favor, para concluir. Gracias. 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 Gracias.